Bueno mis amigas y amigos, nos encontramos en Bliss Spa, el mejor lugar para que puedas relajar tu cuerpo, para que puedas transformar tu pelo y decir que quieres guiar renovada si eres madre, si eres hija, si eres hermana, inclusive los varones porque también tenemos corte para varones y tenemos servicio de peluquería para ellas y para él. Y también tenemos acompañado de eso, maquillaje, ¿no? Así es, también tenemos maquillaje básico, profesional, de noche, de día, pestañas, extensiones naturales, diseños de cejas. Y ya saben, tiene todo eso y por el día de la madre estamos en descuento con la queratina, usted tiene que venir a pagar 80 dólares y como ya le dije, le vamos a hacer una limpieza facial. El alisado de queratina, no importa el volumen ni el largo del cabello. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.